El amor, el amor, es la razón de todo ser Aunque al principio se te siente de la vida Eres para mí que escucho más que una canción Eres más que sueño y quiero despertar Y creo, creo que es mejor amar, oh sí Y pienso que no nos debemos matar por amor La paz y amor es el mensaje que hay que dar Hay unos quedan y otros se van Y es que es así Jesús, tú solo sabes y sé por qué ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y creo, creo que es mejor amar, oh sí Y pienso que no nos debemos matar por amor Oh no Oh no Oh no No Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video